Juega por dentro, lateralizan por la banda izquierda, hacen una magia por dentro, el remate, afuera. Finaliza el compromiso, ¡ay, reclamo! ¡Ay, ay, ay! Le ha pegado, lo ha agredido, lo ha agredido, ha sido agredido, Bayron Moreno, ha sido agredido Bayron Moreno, el número 33. Agredió al árbitro central, esto termina mal, lo empujó y lo tiró al suelo, termina mal esta final, malos perdedores, malos perdedores.